Bueno, ¿lo visteis ahí? Señores, pues tampoco no viste al cherry del chocolate Y llegó el cherry del chocolate Cherry del chocolate Así como va la canción de Bronco Ronco Canción noventero Aquí con Leo Sandoval Que canta canción de los noventa Cien por ciento, mil novecientos noventa Señores, pues resulta que Samuel Soto López Señor, está demandando Ya demandó a todos Bueno, vamos a dar la lista a quien está demandando Bueno, señores Samuel Soto López tiró unos putazos Putazos, putazos grandes Y no era él, ¿no? Dije putazos, o sea, golpes No, eh, su preferencia de él Que es un putazo Entonces, señores Pues este, lo que no me entendieron, pues no me entendieron Lo que sí entendieron, pues son cabrones Señores, pues este Samuel Soto López Ya tiene la lista de demandas Eh, dijo que Demandamos a algunos youtubers Así dijo Demandamos a algunos youtubers Entonces, supongamos que en esa demanda Ha de estar el avispero Aquí el king of kings del troleo El mero dios del troleo También ha de estar la señora Aries La, la, la señora Aries La justiciera También ha de estar otros que han hablado mal De Samuel Soto López, ¿no? Porque ya también ya sacó ese Ese cuento estúpido Ese cuento tarado Ese De manditas pedorras Que andan demandando, ¿no? Ya seguramente Samuel Soto López También ya se unió Al club Al club de los De Que vienen a demandar Samuel Soto López Si me demandas Demándame bien, ¿no? Y ahí nos vemos en la corte Para que yo te saque todo Chingo De verdad Es en tu pinche cara Cabrón Porque ya sabes que Soy en primer lugar Cabrón Yo no ando lucrando Como tú, cabrón Pinche rata Yo soy un pinche hombre Intachable De con una credibilidad Bien, cabrón Cuanto me han visto a ustedes Que me duele los pies Que me duele las piernas Que me duele la cabeza Que me duele las manos Que me duele los párpados Que me duele la nariz Que me duele los dientes Que me duele los labios Que me duele los mazos Que me duele Y para que me donen dinero Cabrones Por favor, señores ¿Acaso le he pedido dinero a ustedes? Nunca le he pedido dinero, ¿no? Entonces, amor Soto López Por favor, no te compares conmigo Porque aquí se te dice Tú eres una chingadera Al lado mío La neta, güey Eres una chingaderita, ¿no? Porque yo soy un pinche hombre Intachable Hombre de derecho Hecho y derecho, cabrón Yo no ando con corrupción A mí los corruptos Los corruptos Quise decir Me caen mal esos sinvergüenzas Borrateros Que le roban al pueblo Señores Así está Samuel Soto López Está como los políticos Queridos Pueblo en general Yo les prometo Que estando a la presidencia De la república Yo les prometo Traer el bienestar Para el pueblo Señores Sabemos Que no tienen puentes Yo les prometo Poner un puente Y dice aquel Y dice aquel señor Del pueblo Señor Pero si no tenemos agua Pues no se preocupe Yo les mando A hacer el agua Pero ¿cómo? Si no tenemos Hijo de la chingada Y así está Como Samuel Soto López Chavalones Fuimos a demandar Fuimos a demandar A varias personas Que por favor No quiero tocar Ese tema El día de hoy Lo tocamos Más al rato Por favor Porque es que ahorita Viene a echarme Unos moles Bien picocitos Y después Cuando me iba al baño Le va a doler Hasta el culo Hijo de la chingada Entonces Samuel Soto López Está hablando Que fueron Con E Ismael El bigote de gato Fueron a comer Y se hubieran chuladas Que cuando fui al restaurante Me preguntaron Que cómo estaba yo Yo le dije Toda la historia Lo que había sucedido Santa Marta Catitla Santo Chuchito Santo niño Ardeantocha Jesucito de rescate El delfín De la suerte Y entonces Empezó a decir Que me secuestraron Contó toda la historia Todo el Cuento pactado Simulación Y la señora Se puso tan triste Que empezó a llorar Y llorar Y llorar Que tanto así Que hasta de tanto llorar Hasta la sequía Se fue Hasta la sequía Se fue Porque con tanta lágrima Que lloró la señora Volvieron a nacer Los pastitos Hijo de su chingada Entonces la señora Estaba tan triste Tan Dolida Que a Samuel Soto López Ya no lo había visto En los restaurantes Comer unos ricos moles Y ricos pampasos Y unas quecas Con un chingo De cebolla Y por favor Tres para llevar Pero estas personas Se avergüenzan A comer comida Tradicional mexicana Pola de pendejos Que la comida Tradicional mexicana Es lo que más Le encanta A los norteamericanos Les gusta La comida Típica Arte culinaria Mexicana Pero que van a saber Estos pinche ñeros Que solamente Se la pasan criticando Diciendo nacos A la gente pobre Pinches vatos No tienen cultura De ellos Se basan en la cultura ¿Y qué música escuchas? Oh, escucho música En inglés Ni entiende inglés Hijos de la chingada Y están escuchando Música en inglés No sean mamones No sean vergüences De su música Hijos de la chingada Entonces señores Yo le digo Y a mí me gustan Los corridos Porque los corridos Siempre se dicen La pura verdad Como los tigres Del norte Bueno señores Pero sin salirme del tema Entonces estas personas Piensan que comer Comida tradicional mexicana Lo que comen los pobres Piensan que es una comida Como que una comida Muy baja Que no sirve Señores Esa comida Es la comida auténtica Que andan buscando Los gringos Cuando van a México Yo tengo Camaradas Amigas Norteamericanos Que viajan a México También Y me dicen ¿Sabes qué muchacho? Yo cuando voy Al México Yo siempre me voy a comer Donde están mucha gente mexicana Formada en una fila grande Porque esa es la comida Auténtica mexicana Es lo que dicen Los norteamericanos Porque aquí existe El Taco Bell Taco Bell Que es una comida Mexicano-americano Que es mix Es Tex-Mex Entonces esa comida No es auténtica ¿Verdad? Entonces Estas gringas Quieren comer comida 100% mexicana Comida tradicional ¿Verdad? Ajá Comprende Oye Estaba hablando Como el Amore Ya chihuabas Ya chihuabas Pues ya se me pegó La esta El aceto del Amore Ese flaco Amore Ese pinche Amore Neta Sin salirme del tema Ese pinche Amore Tiene unas pinches patitas Me parece De chapulín Y digo la chingada Hay que poner A hacer un chingo De ejercicio Ese cabrón Que se ponga A hacer ejercicio Y que trabaje rudo De ejercicio Para que si se ponga Un poco cuadrado Cabrón Porque estás bien flaco Amore Ya cabrón Hazte un poco de ejercicio Cabrón Estás bien flaco Cabrón Un pinche viento Te lleva A sudar Ese pinche cuerpo Poder trabajarse Como macho cabrón Hacer ejercicio Como macho cabrón Para que si te pongas Duro fuerte cabrón Rudo La Amore De plano Tiene los pies Las patitas Como el chapulín El desgraciado Haz un poco de ejercicio La Amore Ya deja las chelas cabrón Bueno sin salirme del tema Señor Estamos hablando De Samuel Soto López Que resulta Que saben Quien llegó Sin salirme del tema Que creen Saben quien llegó A defender A Samuel Soto López En su en vivo Donde dijo Que demandó A un chingo Me hace que me demandó Mamita viva Me demanda hasta la luna Al wey si quiere Señores Entonces Llegó El viejo Ridículo Sinvergüenza El pastor Corrupto Lacra Ladrón Sinvergüenza De Don Epifanio El señor de 80 años Que se cree Un joven Un viejo joven Que se cree El jovenazo El juvenil De 30 años No seas mamón Pinche don Epifanio Ya mírate cabrón No ves que estás De un pinche barrigón Viejo ya cabrón Compártate con tu edad Cabrón Entonces señores Llegó y dijo No te preocupes Octobloxan No le hagas caso A esa gente Que te tienen envidia Que tú eres un santo Que eres un dios Que eres una persona Tan amable Que eres muy sincero A pesar de todo Eres una persona Que realmente Tiene mucho que ofrecer Que tienes madera Para estar Ciento videos Madera Le llama a usted Juan Samuel Soto López No dice nada En la noticia Que hace No dice nada Que da la vuelta Nada más Y no dice nada Ni sabe lo que está diciendo Ese cabrón Así le dices Don Epifanio Panza de talaje Hijo de su madre Ya deja de tomar Tanto tú Don Epifanio Porque esa panzota Cada día Parece hombre embarazado Hijo de la chingada Si mi abuelito Viera a ese señor Le va a decir Hijo de la chingada Que viejito Tan ridículo Va a decir Ponca al hacer ejercicio Mendado viejito Nada más se la está pasando Sentadote ahí Y deja de estar En el chisme Compórtase como un hombre Ya viejo Y deja de estar Siendo todas esas Esas babosadas Que anda haciendo Ahí en las cámaras Hablando Y que tú Pinchas Chistecitos Que tan ridículo Ay hijos Esto se está poniendo Esto se está poniendo Pica y se extiende Ay chingada Hombre dijo Mi abuelito Hijo mi hijito Ese viejito Está haciendo el ridículo En la cámara Dijo Ay Dios mío Ese viejito Lo que debe hacer Es comportarse Como una persona seria Este viejo barrigón Lo que debe hacer Es hacer ejercicio Le digo La chingada Deja que se vaya a hacer ejercicio Conmigo Yo estoy viejo Dice Pero a mí ese viejito Lo pongo a hacer Una pinche ejercicio En putiza Dice Esa pinche panza Desembarazado Lo bajas Porque lo bajas Jajaja Hija de su chingada Señora Lo que pasa es que El abuelo Es malvado Es malvado Es desgraciado Es malvado Jajaja Y lo que Pifani Ya lo vio Dice Ay viejito Ridículo Parece vieja Ahí de chismolera Sentado Diciendo noticias Jajaja Chica de su chingada Entonces llegó Ese viejo Ridículo Cabeza de algodón Llegó a decir A Samantha Miguel Llegó a defenderlo Pues usted me Usted me comprende Chavos Usted es chaval Chavalos Este pibe Me comprenden Ustedes Don Epifani Salió a defenderlo A Samuel Soto López Este viejo ridículo Está defendiendo Samuel Soto López Dice que es pastor Que fue pastor Corrupto Porque si fue pastor O que cayó A todos los A todos los feligreses Así como es Sinvergüenza Andando con una jovencita Que ejemplo ¿Cuál es su testimonio Señor viejo panzón Que le está dando A la gente Que lo sigue a usted De su iglesia ¿Qué testimonio Tiene usted Andando con una mujer Jovencita La que falleció Estaba muy joven De su edad Le dobleteaba La edad Usted Vergüenza Le debe dar Imagínese Ya llegó el pastor De la iglesia ¿Y cuál es su esposa? Esa Ah yo pensaba Que era su hija Hija de su chingado Y ese es su testimonio De usted Don Epifani Ese es su testimonio Que le da A sus feligreses Viejos y vergüenza Con una jovencita Que usted le dobletea Al año Que barbaridad Y llegó Pues ya era Samuel Soto López Y le deseó Lo mejor a todos ustedes No le den caso A la gente La gente siempre va a hablar Hagas bien o mal La gente siempre va a criticar No se preocupes Mi querido Samuel Soto López Que yo soy tu amigo Que soy Ya se quiso cantar Esa canción de Y yo tengo Un millón de amigos Canción estilo 1980 Recorriendo Este los 80 Hijo de la chingada Bueno Esta es la canción Que escuchaba mucho Este sinvergüenza De Como se llama Este Misael Bueno señores Entonces A lo que Sin salirme del tema Llegó Don Epifani O chale porra Samuel Soto López A los dos par De LGBT Pero Don Epifani Usted de todas Sus jaladas Que está diciendo De todo lo que le dijo De todos los consejos Lo que le dijo Samuel Soto López Con una palabrita Yo lo voy a tumbar Así de fácil Con una palabrita Todo lo que dijo Lo voy a mandar Al suelo Se va a caer Todos sus fundamentos Lo voy a mandar Al suelo Cheque Cheque nada más Don Epifanito Lo que a usted Le voy a leer Cheque nada más Para que usted Se dé cuenta Que yo lo ando Con jugarretas Mira Don Epifanio Porque si tú Fueras una persona Tan honesta Una persona Pastor Predicando la verdad Predicando de Dios Que sabemos que usted No es nada de eso Que usted es un sinvergüenza Lucrador Corrupto Ratero Segura de ser usted ¿Por qué no le leyó A Samuel Soto López Levítico 18 22 Repito cabrón ¿Por qué no leyó Levítico 18 22 Repito Levítico Capítulo 18 Versículo 22 ¿Usted conoce de Biblia? Pues lea esa parte De la Biblia Se lo hubiera leído A Samuel Soto López Y a este Ismael ¿Por qué no se lo leyó? ¿Acaso usted es cobarde? ¿Tiene miedo Perder Su Amistad? Porque si usted Fue un hombre Honesto Íntegro Le diría Esa parte de la Biblia A Samuel Soto López Levítico 18 22 Eso lo dejo Don Epifanito Con todo Con todo lo que usted dijo Con este texto Yo le tiro Toda su credibilidad Al suelo Así de fácil Se lo digo Así como hablan ustedes Así de fácil Se lo digo Verón Así queda Al suelo Todo lo que dijo Con este texto Lo tiro al suelo Su fundamento De usted Porque usted No es honesto Si fuera honesto Realmente Usted le diría Esto a estas personas Que lo que están Haciendo está mal Pero no le va a decir ¿Verdad? Pero a ese lo dejo De tarea Para que vea que usted Que yo También sé A mí no me va Ver la cara De inepto De tonto Porque yo sé También Así Don Epifanio Yo sé De las cosas Yo sé Yo he leído También la teología ¿No? Entonces Don Epifanio Léale ese texto A Samuel Soto López A ver cuándo lo hace ¿Verdad? Porque usted Tiene miedo Perder a perder la amistad Usted no quiere Que se enoje Con usted Usted prefiere La amistad De un ser humano Que de Dios Usted es un farsante Un pastor corrupto Lacra ladrón Ya me imagino El que está ministrando Su iglesia Ha de ser la misma Sinvergüenza que usted Señores Pues así pasó Con Don Epifanio Señores Pero por otro lado Tenemos a Samuel Soto López Que ya está negando todo Ya salió a negar Y tuvo razón Aries La justiciera Que lo que dijo ella Aquella vez en su video Sabía que Samuel Soto López Iba a salir A defenderse Y es lo que hizo Exactamente Samuel Soto López Un en vivo Dijo él Que va a ser un en vivo hoy Pero Samuel Soto López La neta wey Retírate de YouTube O sea Eres muy mentiroso Si la gente Se está criticando No es porque te odian No Es porque has sido Tú un mentiroso Has sido un lucrador Un rata Un mañoso Una persona Que le gusta Robarle el dinero Psicológicamente Le gusta robarle el dinero A la gente Estás jugando Con los sentimientos De esa gente Y tú haces Sabes muy bien Cómo manipularlo Para que esta gente Te dé dinero Entonces Si la gente Se está criticando No es porque Realmente te odian No Es por tus acciones Como tú dijiste Toda acción Tiene una consecuencia Hijo Hable con hombre Hijo la chingada Toda acción Tiene una consecuencia Una reacción Exactamente Toda acción Tiene una reacción Y eso va para ti Que todo lo que hiciste De que andabas lucrando Y estabas mintiendo A toda la gente Pues ahora ya se descubrió O sea Tú mismo te cabuleaste Cabrón Por eso Tú no conectas El cerebro Con la boca Con el cerebro Porque tú Vas para allá La boca Para allá El cerebro Por otro lado Y total Andan ahí Como Contradiciéndose Los dos Conecta tu cerebro Con la boca Cabrón Entonces Samuel Soto López Tiene razón Que toda acción Toda reacción Tiene una acción ¿Verdad? Entonces como tú dijiste Entonces toda lacra Que tú hiciste Pues ahora se está descubriendo Recuerda que tú dijiste Es la misma frase Entonces esa misma frase Se la está aplicando Con tu destino Entonces Samuel Soto López ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está esa vaina? Vas a seguir mintiendo Vas a seguir robándole a la gente Ah es que yo no agarro un cuchillo Y la pongo con una arma blanca Para que me den dinero Dice el sinvergüenza ¿No? Que ellos mismas lo donan ¿No? Si Tú usando la psicología ¿No cabrón? Que me caí Que estoy mal Que un chingo puro lucración Señores ¿Han visto ustedes El canal de Samuel Soto López Que saca algún contenido auténtico? No señores Ni dar la noticia sirve Lo que debe él hacer Es largarse Porque la mera verdad Das pena cabrón Porque contenido no haces O sea Contenido no sabes hacer Ni dar la noticia menos ¿Qué opinas chuladas? Cabrón Si vas a dar la noticia Dalo así como lo estoy diciendo yo Que tú Hiciste un video Para defenderte De lo que te dijo La chica Aries La justiciera Que dice que tiene audio Que tú Que te golpeó El hermano Porque tú andabas Haciendo cositas muy raras En el carro Con el Creo que Misael Estaba Estaba montado en el caballo Hijo de su madre Y entonces te encontraron Y te dieron buenos putazos Es lo que dice Que hay rumores De verdad Y entonces tú Es lo que vengo yo a decir Que la Aries La justiciera Dice que tiene pruebas Entonces ¿Y tú qué saliste En este video? Saliste a defender Saliste a contradecir Saliste a decir Demandas Y todas esas mamadas Esas demandas Me las paso por acá abajo Y para acá me las bajo Pinches demanditas Pedorras Y me las paso Entonces Samuel Soto López Entonces Samuel Soto López Tú El tema de hoy Que estoy tratando Es decirte a ti Que pues ya se están acorralando Y las cosas Están saliendo solo Y tú saliste a defenderte Obvio Ese es el propósito Que tú saliste a defenderte De lo que te dijeron Bueno las cosas Están descubriendo Y si se descubren las cosas Pues ni modo Samuel Soto López Como tú dijiste Toda acción Ya sabes lo que El frase que tú dices Siempre Bueno señores Pues así están las cosas Samuel Soto López Está demandando señores Y entonces Si ya me demandó a mí Demántame cabrón Para que así yo vaya En tu cara Te diga todas las verdades Y le diga al juez también Cómo eres de pinche fichita cabrón A esos ratas Rateros ladrones No les conviene demandar Porque tienen un chingo De cola que le pisen cabrones Entonces no les conviene Pues entonces Mejor tú Samuel Soto López Es mejor Hazme un favor Retírate güey Ya la neta Retírate Haz otro tipo de contenido Haz mejor contenido De LGBTsco Que Cómo conociste a Misael Y a Misael O cómo se llama ese cabrón El bigote de gato Cómo lo conociste Cómo hacen O qué lo quisieron Y cómo andan de LGBTsco Los dos Y que Los dos les gusta Cachar granizo Y jugar al burro Hasta cansarlo Pues cuenta tus biches Anécdotas En otro pinche canal Güey Pero para chisme No sirves güey La neta no sirve Mejor lárgate de aquí güey De chismes No sirve Cuenta mejor Tu vida LGBTsco Probablemente tengas Más éxito Acerca de cómo Hizo Leo Y su ex esposo Que por cierto Leo llevó A la fregada Al canal Lo llevó en declive Lo llevó Lo echó Leo echó a perder Ese canal Que ya tenía Muchas reproducciones Y tenía mucho Este Ya monetizaba Entonces Y ganaba más o menos Lana antes Pero Leo Echó a la basura Ese canal Porque no lo supo Administrar Porque andaba resolviendo Este problemas ajeno De Misael Y no se preocupó Por su canal Esa sinvergüenza Entonces mejor Leo Lárgate de YouTube Porque tú de plano Si tu esposo viviera Tú hubieras sido Una vergüenza Se hubiera avergonzado De ti Y ahí está Samuel Soto López Tú Samuel Soto López Dedícate a hacer Los videos Como hacía Leo antes De la vida de ustedes De puro LGBT Así más gente De LGBT Van a ir a verlo A ustedes Entonces Dedícate a hacer Mejor ese contenido Porque ya Para dar noticia No sirves No mames No sabes ni dar El punto A lo que vas Le das mucha vuelta Y al final no dices nada Señores Yo soy King del Troleo Señores Si te gusta este video No olvides De suscribirte Recuerda que aquí Todos son bienvenidos Ya sea Que vienen a dejar malos comentarios O buenos Y si me vienen a dejar malos comentarios También los voy a demandar Te voy a demandar A todos estos cabrones Que me vienen acá Que me están acosando Vamos cabrón ¿Quién es? Si no me gusta Que me estén acosando Mejor me largo de YouTube Y cierro mi canal Y voy a la chingada ¿No? ¿Para qué andar con chingaderas? Señores A mí me vale cuerno Vengan a comentar Lo que se le hinche a la gana Cabrones Y luego dice Es que borras mi comentario Que lo borras Chales hijo Yo no borro comentario Cabrones Lo que pasa es que El YouTube tiene un filtro Si tú dices mala grosería Pues lo borra El YouTube no lo postea Yo estoy checando Si me llega una notificación Que alguien comentó Pero no aparece En el público En el comentario Cabrones Porque el YouTube No lo deja poner Dice bien claro Cuando tú vas a comentar Por favor Cuide su lenguaje Si va a comentar En este canal El mismo YouTube Te está diciendo Ahí con una letrita Ahí Entonces Si pones malas palabras Pues obvio Que YouTube detecta Las malas palabras Señores Buenas muchachos Muchachones Feliz martes Para todos ustedes Señores Y por cierto Hoy es martes No te cases Ni te embargues Este domingo Se casa Benito Con un pajarito Que canta bonito Pío Pío Bueno señores Ya saben que yo soy El King del Troleo Saludos para todos ustedes Señores No echen chelas Cabrones borrachos Porque si se están tomando Bola de borrachos Le voy a decir Ey muchachos Ya llevas Ya llevas tantos días Tomando muchachos Ya párale Ya estuvo Te llevo a tu casa Como Mario Almada Cabrones Órale pues King of King Recuerda Ya sabes que aquí Decimos verdades Les guste o no les guste ¿Viste?